¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, un nuevo desafío. Vamos a hacer el desafío que tenemos por aquí que dice... Etapa 2 de 3. Habla con un personaje. Primero que nada tenemos que hacer la etapa 1. La etapa 1 es simplemente visitar lugares con nombres. Podemos visitar los lugares nuevos o los lugares que descubrimos en las temporadas anteriores. Visitamos 5 y después nos da este desafío. Etapa 2 de 3. Habla con un personaje. Nos lo da Alexa. Pensé que decía Alexa. Este desafío es simplemente llegar al mapa donde hay un personaje y hablar con él. Podemos realizar lo de hablar con un personaje 3 veces con el mismo personaje. Hablar con él 3 veces. No pasa nada. No tenemos que cambiar de personaje. El que yo vi que existe está en Coliseo Colosal. Así que ahí nos vamos a dirigir en el mapa y lo podemos hacer 3 veces con el mismo personaje. Y nos da nuestro desafío. Muy muy fácil. En fin. Vamos a ver la ubicación. Vamos a ver la ubicación. Vamos a ver la ubicación. Y pues bueno gente. Esa es la ubicación para encontrar a uno de los personajes que tenemos en todo el mapa. Es bastante, bastante sencillo. Simplemente llegamos, hablamos con él 3 veces y listo. Lo podemos repetir con cualquier personaje. Los personajes están en todo el mapa. Pero ese es uno bastante sencillo en uno de los nuevos lugares. La arena del Coliseo que te pusieron. Y pues nada. Como vieron. Repetí las 3. No pasó nada. Simplemente llegas. Hablas con él. Y te cuenta para tu desafío. En fin. Espero que les haya gustado el video gente. Espero que les haya servido. Ya saben que si les gustó y les sirvió me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío me pueden seguir en twitch.tv o en azulfegi donde hago stream de varios juegos. Nos vemos en otro video y en otro desafío. Adiós.